Buenas chicos, soy Pablo Adame y seguimos con los vídeos de la bicicleta de montaña. Hoy vamos a tocar los fallos más típicos de la bicicleta de montaña. Hay millones, pero vamos a tocar los más típicos. ¿Cuáles son los fallos más típicos? Son, cura atrás, pedales no llevarlos paralelos, ir rígido, los frenos... Entonces, vamos a ir desarrollándolos poco a poco para que vosotros lo veáis como serían. Bueno, empezamos con ir de puntilla. ¿Ir de puntilla qué significará? Pues que yo voy pedaleando o bajando o montado en la bicicleta de puntillas. O sea, con el pie hacia delante. ¿Estáis viendo mi pie hacia delante? Esto es muy malo por dos motivos. El primero es porque si yo voy aquí adelante, yo me voy pedaleando o bajando aquí delante, yo me voy de cabeza súper rápido. Después que no llevo un pedaleo suficientemente eficiente. ¿Por qué? Porque voy sobrecargando toda la parte del gemelo al llevarlo hacia arriba. Tenemos que pedalear con mis talones a la vez que llevo mis pedales paralelos y a la hora de bajar una cuesta, llevarlos un poquito declinados para atrás. Súper mega importante. Esto lo tenéis que tener siempre, siempre, siempre en la cabeza. Pasamos a los pedales paralelos. ¿Qué son los pedales paralelos? Los pedales paralelos, como lo estáis viendo ahora mismo, unos pedales rectos. Estos pedales rectos tienen que ir siempre, 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 siempre que afrontemos un obstáculo, hagamos una bajada o similar. ¿Por qué? Porque si no, mi pedal me puede chocar. Si mi pedal me choca y me golpea aquí, ¿veis que el pedal nunca va a ir para atrás? Lo estáis viendo, ¿no? Si yo me choco, me voy a ir para un lado. O simplemente me choco y me puedo ir de cabeza bajando. Entonces, siempre, siempre, siempre mis pedales paralelos. Aparte sobre el equilibrio, ¿vale? Imaginad que yo llevo un pedal arriba de trabajo, ¿vale? A mí me cuesta mantener muchísimo más el equilibrio así que con mis pedales siempre paralelos, ¿vale? Después, otra cosa a tener en cuenta. Y es un mito que todo el mundo lo dice y lo remata y lo dice y lo remata. Señores, tenga tija telescópica. No tenga tija telescópica. Sea un tío que practica descenso. Sea un tío que practica senderitos. Nunca, 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 nunca. Me voy a llevar así todo el vídeo. Retraséis el culo por detrás del sillón. No tengo que poner el sillón aquí, el culo aquí. Porque si yo pongo el culo aquí, mirad cómo estoy conduciendo la bicicleta. Con mis brazos completamente extendidos. No puedo girar. ¿Qué ángulo de giro tengo aquí? Ninguno, ¿vale? Entonces, para bajar correctamente, yo debería estar bajando mis talones. Al yo bajar mis talones, ¿estáis viendo cómo bajo? Simplemente el cuerpo ya me baja el punto de gravedad. Es decir, yo estoy aquí, mis pedales parten paralelos y bajo mis talones hacia abajo. ¿Estáis viendo lo que está haciendo mi cadera? Mira, mirad, ¿veis cómo se está retrasando? Al retrasarse mi cadera, yo ya estoy retrasando el punto de gravedad, ¿vale? Yo ya estoy retrasando mi cuerpo hacia atrás. Ya le estoy quitando el peso a la rueda delantera. Para no verme de cabeza, pero siempre con el control de mi rueda delantera. Nunca aquí, ¿vale? Si yo voy aquí, no tengo control sobre la bicicleta, ¿vale? Después, otra cosa que se ha puesto súper mega de moda. Señores, las ruedas. Dios mío de mi vida y de mi corazón. ¡Inflar esas ruedas! Inflar las ruedas, ¿vale? Yo no puedo ir bajando con 1,3. Si yo voy bajando con 1,3 de presión, yo al meterme en una curva voy a destalonar la rueda. O me va a hacer perder eficiencia en el giro. ¿Por qué? Porque cuando yo voy metiéndome en una curva y cargando el peso encima de la rueda, porque hay que cargar el peso encima de la rueda, ¿vale? Yo al meterme aquí, sea con pedales en una arriba y otra abajo para meter inercia o no, o simplemente un apoyo en un pedarte, yo tengo que tener hinchada mi rueda, ¿vale? Porque si no, se me va a destalonar, me voy a ir, se me va a cerrar el maniar y me voy a ir al suelo, ¿vale? Entonces, cada uno tiene que tener su presión de rueda, por supuesto que sí. Yo no soy capaz de montar con menos de 2 kilos de presión, pero porque yo soy agresivo montando la bici, ¿vale? Tú, si pesas 80 kilos, no podrás llevar 1,3, pero si pesas 50, pues a lo mejor sí. ¿A qué me refiero con esto? Que vosotros tenéis que tener siempre, siempre, siempre en conciencia cuánto pesáis, cómo montáis en bici, pero sobre todo hinchar las ruedas, por favor, hinchar las ruedas, ¿vale? Otra cosa, súper común, cuando yo voy montando en bici, voy relajado, el paseo por Heidi, no, ¿vale? Yo tengo que ir siempre preparado con mis frenos, ¿vale? Es decir, con mis dedos en mis frenos, ¿vale? Las manetas no pueden ir aquí, ni aquí abajo, ¿vale? Siempre tienen que estar en confianza, o sea, en confianza iba a decir, en comunicación de mis frenos, mi muñeca, mi codo y mi hombro, ¿vale? Es decir, esto tiene que marcar una línea recta, si voy aquí, bloqueo mi muñeca y si voy aquí, igual. Entonces, mis frenos siempre, no puedo ir montando así, sino tengo que ir preparado para frenar. Si viene una subida, si viene una bajada, lo que sea, ¿por qué? Porque si viene una bajada y yo voy con mis manos agarraditas a los puños, si me voy a tragar un obstáculo, mientras que saco el dedo, pongo el dedo y empiezo a frenar, me he zampado el obstáculo, de cabeza y los dientes postizos, ¿vale? Entonces, súper importante, mis dedos, aunque vaya en un senderito con Heidi, ¿vale? Preparados en los frenos y puestos en los frenos, siempre, 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 mis dedos, dos o uno, preparado en los frenos, lo que tenéis que tener en conciencia, ¿vale? Después, otra cosa súper típica que yo veo cuando vamos a afrontar un obstáculo o bajar un obstáculo, o simplemente me pongo de pie, que parece que me han metido un palo, vamos a decir, por la parte de atrás, ¿vale? Bueno, no, rígido, yo voy a montar la bici y voy así, eso está muy bien, si quieres no controlar la bicicleta, ¿vale? Pero mis primeros amortiguadores son los brazos y mis piernas, ¿vale? Si yo voy rígido, he montado la bici, toda la transmisión de los golpes se me mete al pecho, el pecho, la cabeza, y no veo por dónde voy. Pero si, al contrario, yo amortiguo, ¿vale? Este fallo se olvida por completo, o sea, no lo cometo, pero tenéis que tener siempre que yo amortiguo hacia afuera, no hacia abajo como un tiranosaurio reyes, ¿vale? Si yo no puedo ponerme la bicicleta aquí, yo me la tengo que poner aquí, abierta, nunca los puedo hacer aquí, ¿vale? Y tampoco ir rígido, porque si no me despido, golpeo, ¿vale? Después, otro fallo súper típico es el desarrollo. Si yo voy subiendo una cuesta, o voy a afrontar una cuesta, y no he cambiado o preparado el desarrollo para subir esta cuesta, voy a entrar atrancado. O si voy bajando una cuesta y voy muy alto de piñones, voy a ir sin tener tracción en mis pedales. Vale, imaginar que yo, de repente, me encuentro un obstáculo, una regata. Espérate que he pisado algo. Una regata, o lo que sea, bajando, ¿vale? O en un llano. Si yo quiero levantar la bici a pedales, voy a dar un pedal en vacío. Si doy el pedal en vacío, la bici se va a caer y me lo voy a tragar, ¿vale? Entonces, si vosotros vais en una bajada, tenéis que poner acorde el desarrollo. Y si vais en una subida, igual. Y si vais en un llano, igual. Estos fallos los tenéis que tener siempre, siempre, siempre en la cabeza. Parecen fallos súper tontos y súper típicos, pero los comete la gran mayoría de los ciclistas. ¿Vale? Uno algunos, otros todos y otros ninguno. Pero lo tenéis que tener siempre, siempre, siempre depurado. ¿Vale? Señores, acordaros. Suscribiros al canal. Activad la campanita si os da la gana. Y si no, pues también. Y nos vemos en los vídeos. Chao, chao. 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 Gracias.